Esto no puede ser, no, en serio, esto no puede ser. Ay, güemadre, ¿y esto qué fue? El director del periódico más importante del país y lo mataron. ¿Lo mataron? No, lo matamos. Vaya más bien, tráigame este teléfono, pero rapidito. Sí, señor. Claro que puede ser, Pedro. Ese señor nos tenía montada la cacería hacía rato. Sí, pero es que este señor Guillermo Cano no solo era el director, sino que era el dueño del diario más importante de este verraco país. Pues sí, Pedro, pero es un medio de comunicación que se ha dedicado a darnos para nosotros todo el tiempo. Ah, no, es que yo sé eso. Y también sé que Pablo Escobar lo había insinuado, pero no era el momento de matar a ese señor. A mí me parece que no era la forma. Hubiera sido mejor desaparecerlo para que no se nos venga todo el mundo encima. Pero igual Pablo hace las cosas a su manera. Y si uno se que se extraña el hombre, siempre va así como siempre, le hace lo que quiere. No, pero es que ahora se equivocó, hombre. Él tenía que consultarnos esa decisión. Definitivamente Pablo hace rato perdió los estribos, hombre. ¿Cómo? ¡Ja, ja, ja!